Han pasado unos días desde que pudimos ver el Minecraft Live 2022 y básicamente no he podido subir este vídeo antes por dos motivos. El primero de ellos y el principal es que físicamente no tenía tiempo para poder realizar el vídeo y subirlo a la plataforma porque no he tenido acceso al ordenador. Y en segundo también yo veo que aprovechando el primer punto era bastante interesante esperar unos días para contemplar toda la información con tranquilidad y también opinar sobre lo que dice la gente o divaga sobre qué podrá ser la futura actualización 1.20 de Minecraft que actualmente no tiene ningún nombre. La gente se lo inventa y se lo pone creando falso hype. Y esto me parece, ya os digo, de entrada horrible. Evidentemente todo lo que diga en este vídeo es mi opinión personal. Esto no significa que sea mejor que vuestra opinión ni mucho menos. Sí que es cierto que ya sabéis muchos de vosotros que en este canal me encanta dar mi opinión pero no solamente como creador de contenido. Hay muchos que dicen, increíble chicos, es lo mejor. A mí me gusta siempre decir, oye mira, esto está bien o esto está mal o yo creo que... No hace falta destacar que evidentemente Minecraft nos gusta a todo el mundo y que independientemente de cuál sea mi opinión no quiere decir que el juego me gusta más o menos. El juego evidentemente va evolucionando, me va gustando a más porque cuanto más azúcar más dulce. Pero sí que es cierto que ha habido una postura que en todo este tiempo yo he podido mantener bien firme y que aquí han habido vídeos, que de hecho podéis verlos en la hemeroteca, en los cuales yo decía que la compañía avanzada a pasos de tortuga, literalmente creo que también era el título de un vídeo en concreto. O que también yo y hacía mucho hincapié en que Mojang es una compañía multimillonaria y que hay que exigirles más de lo que la gente lo hace porque como os digo, el conformismo está a la orden del día, no es nada nuevo. Así que ya hecha una vez esta introducción, vamos a hablar un poquito sobre el pasado de Mojang y hablaremos sobre el presente. Yo creo que es bastante importante que sepáis mi punto de vista con sus fundamentos para luego poder desarrollar vuestras opiniones en los comentarios. Evidentemente siempre con total respeto hacia también la otra gente que forma la comunidad. Mojang en cada actualización ha tenido un enfoque y ha dicho, oye, esta va a ser, no sé, por poner un ejemplo, la Nether Update. Esta va a ser otra que será la Caves and Clips. Luego esta será otra y siempre ha tenido un eje en el cual trabajar. Yo creo que eso está bien ya que la gente se puede hacer un poco la idea de qué es lo que podremos ver de cambios en nuestro mundo. Y no está mal, oye, no está mal enfocarte en una cosa y decir, mira, por ejemplo, este bioma yo creo que podría dar mucho más de sí, nos enfocamos en él ya que los demás están más o menos correctos y vamos a intentar darle todo el máximo potencial. Me parece idóneo esa forma de pensar. O también puede ser otra, es decir, vamos creando cosas, las ponemos en el juego y hacemos una actualización, que es lo que han hecho actualmente. En muchas actualizaciones, yo creo que la mayoría, no han habido cambios muy, pero que muy significativos. El Nether sí que es una de ellas que me ha gustado porque ha añadido nuevos biomas, le ha dado mucho más vida. No solamente el Nether es algo rojo, prácticamente casi infinito, te aburrías porque tampoco tienes muchas cosas que hacer. Ahora tenemos muchas fortalezas, criaturas, me parece genial. Es estupendo. O también hemos tenido otras como la Chris Amclips que está curiosa en lo que es el planteamiento. Pero, ¿qué pasa? Resulta que ahora Mojang ha cambiado lo que es esta mentalidad de ir diciendo lo que va a hacer porque se ha dado cuenta de que cumplir las expectativas bajas que ya tenía la gente es muy difícil. Es decir, para todo el dineral que tiene la compañía, nos dijeron que iban a hacer la Chris Amclips, que iban a remodelar lo que es todo el tema de las alturas del juego, lo iban a modificar, iban a hacer que fuese más profundo, más alto el mundo, la generación de montañas, los biomas... Luego también dijeron, va, tenemos la casa por la ventana, vamos a poner los wardens, las nuevas minas también, vamos a poner, yo que sé, la arqueología, qué cosas más. Y yo creo que fue un error garrafal lo que hizo la compañía. No por tener esas ideas que están geniales y que realmente se pudieran hacer, sino porque para el equipo que tienen de desarrollo no se puede. Hay que contratar gente talentosa que apoye la compañía y puede hacer que Minecraft vaya mejor. No puede ser que a día de hoy estemos trabajando con 10 trabajadores en la compañía. Minecraft ya no es un juego indie y está bien y es muy interesante que tenga esa sensación en el juego, no esa esencia. Pero no pasa nada que por implementar más cosas se vaya a perder la esencia del propio juego, que eso es una cosa que ellos siempre han recalcado. Es que si ponemos por poner el juego va a cambiar y no queremos tampoco eso, o incluso hay gente que dice que se parciera mucho más a mods. Pero es que si tú piensas lo que han implementado en todo este tiempo hasta las primeras actualizaciones son muchas cosas y ya no es el mismo Minecraft como tal. Entonces ahí no hay ninguna barrera, ningún argumento para poder apoyar eso, de ninguna manera. El tema es que ha habido mucha gente escocida con todo esto, ya que por ejemplo la arqueología se comentó en los vídeos. Yo era una persona que también esperaba mucho ese sistema y al final no lo han sacado. De hecho en su momento también le dieron un tiempo bastante grande para que saliese desarrollado de Minecraft a explicar como iba. Le dedicaron como unos 8 minutos o algo así de la conferencia, 10, no recuerdo. Y al final no se ha visto absolutamente nada. Pero lo más garrafal también ha sido el tema de los Guardians que han salido súper tarde, pero muy tarde. Al final lo han puesto por compromiso porque no daban para más. Y el potencial peligroso de la actualización que hubo fue la generación de las montañas. Daros cuenta ahora que en todos los trailers que muestra Mojang, la distancia de visión es muy pequeña. Es que es muy pequeña, no se ve casi ni el cielo, gente. ¿Por qué? Porque han modificado toda la esencia del juego, han tocado con un código que no hacía falta para ir en plan de wow, mira como ha cambiado el juego y esto. Porque si no cuando salga Hytale esto va a ser un desastre y tendremos poco mundo. ¿Y qué pasa? Que ahora en videoconsolas, en ordenadores y sobre todo en servidores se van a ver perjudicados sobre estos cambios. Con todo esto ya detrás la compañía han dicho, bueno, ¿qué hacemos en el Minecraft Live 2022? Diremos que vamos a implementar nuevas skins, que ahora en vez de ser Steve y Alex solamente tendremos también unas 7 u 8 más, carteles nuevos, bloques de bambú que son escaleras, también losas, algunos botes, bueno, está curioso. También librerías actualizadas con mecanismos, los cuales tú puedes poner en cada librería 6 libros, encantados o no, o rellenos de, o sea, rellenos que contengan letras y quitando de todo eso, pues si tú vas moviendo los libros, lo vas retirando o poniendo se activan unos ciertos mecanismos de redstone que sirven para minijuegos, curioso, pero realmente eso casi nadie lo va a utilizar, pero oye, ahí está, ¿vale? Y por último los camellos, que son animales que están bien, se podrán montar, puedes llevar a dos personas encima de un camello, tú y otro acompañante. En total son 5 novedades. 5 novedades de biomas completamente distintos. Días, oye, hay cañas, hay cañas y tal por ahí, por la, por el desierto y esto, pero es que estamos hablando de bambú, gente, bambú no hay en el desierto, están en la jungla. Que hay creadores de contenido que dicen que si esto es, lo he visto en banners, que si esto es la update de la jungla, o que también otros dicen que es la end update, yo no sé de dónde han sacado eso. Y que Minecraft Taki Moya nos está pegando una troleada diciendo, oye, esto es así y luego os daremos la sorpresa grande. No lo creo. Es que no lo creo, gente. Yo realmente no lo creo. Que si fuese así, oye, genial. Y que mañana digan, mira, no solamente esto es la actualización, sino lleva todo lo demás. Completamente genial. Pero a mí esto me da mucho que pensar. Y daros cuenta de todos los vídeos que hemos hecho aquí en el canal, que al final se ha visto que razón no me faltaban en muchas cosas. Por desgracia. Ojalá me hubiese equivocado. En desarrollos, planteamientos, formas de pensar. Yo, sinceramente, el desarrollo futuro de lo que es el juego lo veo bastante raro. Y como os digo, esto solamente cambia si la gente es más exigente. Yo no le puedo poner, ya os digo, un nombre a la siguiente actualización. Haremos vídeos y hipótesis de qué podría pasar. Luego también haremos otros vídeos en los que desarrollaremos los nuevos mobs que se van a implementar. Uno de ellos, por ejemplo, también es el que ganó las votaciones, que también haremos vídeos aparte. En el cual os diré toda la información que sabemos, mi opinión también sobre el que ganó, los camellos y tal que hemos hablado. Y es que poquito más. Me parece que en Minecraft Live ha perdido su encanto y su función. Que sí, que en la saga Minecraft ahora hay muchos más juegos como Minecraft Legends, que está genial y todo. Pero Minecraft en sí es lo importante, el goroso de la compañía, el juego importante que ha dado pie a los demás. Debería dar ejemplo, contenido y potencial. Pero ahora mismo eso no se ha visto. Entonces, realmente, ¿qué sentido tiene el Minecraft Live? ¿Por qué lo han hecho? No lo digo, lo veo muy crudo. Y muy raro. De cierta manera, también tiene su ventaja toda esta situación. Porque cuando saquen nuevos snapshots, puede ser que nos sorprendan con cosas nuevas. Que no esperábamos, ¿vale? Pero oye, creas incertidumbre entre lo que es toda tu comunidad. Luego también haces un evento que está algo pocho. No sé chicos, no sé la verdad. No me da buena sensación esto de lo que estoy viviendo. Porque ya os digo, se corrobora todo lo que hemos hablado aquí en este canal. Con todo esto, ya me diréis qué es lo que opináis cada uno de vosotros. Siempre desde el respeto aquí en los comentarios de este vídeo. Y nada, esperad nuevos vídeos que van a llegar aquí. Y en el cual hablaremos todo lo que se ha visto hasta ahora. Y también, evidentemente, cosas a futuro. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos en un siguiente vídeo. Y por cierto, si me queréis apoyar y queréis ver muchos más vídeos de Minecraft, uniros al canal. Daráos al botón de unirme. Y solamente por el precio de un dólar podéis apoyar todo contenido de lo que es el canal de Rektran. Porque actualmente la monetización aquí está horrible. Y oye, pues si os unís y os hacéis socios, aparte de evidentemente las ventajas que eso os aportará. Apoyaréis muchísimo la creación y la continua subida de este tipo de vídeos. Así que nada, nos vemos en un siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!